Ya regresamos con Informativo Nuevo León. A media tarde aparecieron algunos chubascos en los límites entre Nuevo León y Coahuila. Otra vez volvió a llover en el área de Saltillo, el área de Arteaga y Ramos Arispe, no tan lejos de nosotros. Y vea, hay actividad también en el sur de Nuevo León, Doctora Arroyo, Miri Noriega, Aramberra y Zaragoza, con importante actividad de lluvias y un gran refresco en las temperaturas. Las máximas hoy en la zona conurbada, que ha visto el sol a pleno hoy, hasta 36 grados, 34 en Cumbres, 33 en San Pedro. Pero con los contenidos de humedad, sobre todo pasando mediodía, la sensación térmica se dispara hasta casi 40 grados. 37 la sensación térmica en este momento, la actual temperatura del aire es 34, con la humedad que es 46%. Hay que tener presente el exhorto a tomar abundantes líquidos, ropa fresca, colores claros. Vea usted, Doctora Arroyo, con 18 grados, marcado contraste con lluvia incluida respecto al resto de Nuevo León. Galeán a 25 grados, el resto, vean, hasta 36 grados llegó a marcar el municipio de Anáhuac, o está marcando en este momento el municipio de Anáhuac. Finalmente se formó la tormenta tropical Felicia en el Océano Pacífico, después de días y días negándose a consolidarse como ciclón. Ya la tenemos, pero muy lejos de nosotros, o muy lejos del territorio nacional, a 700 kilómetros al suroeste de Baja California Sur. Claro que muy lejos de nosotros, acá en el noreste mexicano, se va a seguir alejando, así que no representa riesgo para nadie. Felicia. Tenemos otra vez el desarrollo de nublados y tormentas importantes en el centro del país, también en sectores del occidente y noroeste. Hay un canal de baja presión que potencializa el desarrollo de estos aguaceros. También cerca en Coahuila y Nuevo León, producto del calor del día y la inestabilidad, se generan esas tormentas, pero no nos afectan, se mueven principalmente hacia el oeste. Hay altas presiones en control aquí en territorio de Nuevo León, en gran parte del Golfo y Norte del país. Otro día como hoy, mañana mínima de 23 con algunas nubes dispersas, templado y brumoso. Las zonas tropicales también se quedan muy lejos de nosotros hacia el sur del país, mínimas entre 23 y 26 grados en los municipios al este de las montañas. Más fresco, claro, en Galeana y Doctora Arroyo. Por la tarde, otra vez 37 grados, soleado mayormente despejado y muy, muy caluroso. Y la sensación térmica, ojo, que puede estar cerca de los 40 grados. Y más en los municipios del norte, 38 a 39 grados, las máximas desde Ganáhuac hasta Linares y muy por arriba de 30 en los municipios en las zonas montañosas. Sábado 38, domingo 38, lunes 38 grados, sigue el ambiente muy caluroso y el cielo soleado. La canícula pleno, solamente en las noches y por las horas de la mañana muy temprano, mínimas por ahí de 23 a 24 grados. Gracias. Regresa en un momento con más información, le tengo algo por ahí interesante que vale la pena. A ver, Gael, tiene espectáculos. Y continuamos teniendo 33 grados de temperatura aquí en la Loma Larga. Le voy a enseñar algo que yo espero que le haga generar conciencia. Mire, este hombre que usted ve es un jugador de la NFL, se llama Matthew Tyran. Y bueno, este video que hizo PETA, esta organización que busca tratar a los animales de una forma honrada, bueno, hizo este clip para hacer conciencia de que los perros no se pueden quedar dentro del coche. Para muestra, él que se metió al coche con las ventanas cerradas. Vea usted, ya no aguantó. Ahí tenemos ya que la temperatura subió a 48 grados adentro del carro. Afuera está 32 y es temperatura suficiente para que adentro del vehículo se dispare más la temperatura. Y claro, inmediatamente a los 8 minutos de haberse mantenido en el carro, salió, no aguantó. Por supuesto, todo acalorado, con sudor. Y esto busca generar conciencia para no dejar a los perros dentro de los coches, ya que según la nota, los perros no sudan. Y solo a los 40 grados es suficiente para dañar órganos. También hay que generar conciencia con los bebés, también no dejarlos solos, como muchos casos hemos tenido aquí en México. Lo puede ver el video completo en YouTube para que se dé una idea. Calidad del aire esta noche, 117 puntos y mecan escobedo, 116 en La Pastora. Están con calidad del aire mala, predominan las partículas menores a 10 micras. El resto se mantiene ya sea en amarillo o en naranja esta noche en cuanto a los contaminantes. Altas presiones en control aquí en el Golfo de México, en gran parte del noreste. También en el estado de Texas, las precipitaciones se mantienen al oeste. No tan lejos en la Sierra Madre, día tras día puede darse esta situación de lluvias aisladas en zonas montañosas. Esta noche a las 11 con 4 entra la luna en su fase de cuarto creciente. Este jueves, mucho calor mañana en la región. Las temperaturas por la tarde de 37 a 39 grados en Victoria, en Nuevo Laredo y en Monclova. Saltillo con máxima de 33. Otra vez en zonas montañosas pueden ver algunos aguaceros, no se descarta. En el estado de Texas vemos máximas de 37 en Austin, 38 en Dallas, 35 en Corpus Christi, 37 en Houston, dominando el cielo mayormente despejado. Altas presiones en niveles altos de la atmósfera es lo que predomina. Temprano al amanecer, ambiente templado tornándose algo cálido. Aquí en Monterrey el timing nos indica una mínima de 23, algunas nubes. Bruma, bochorno a mediodía con 31, más de lo mismo en la tarde de 3 a 6, 37 grados la máxima con mucho sol. Y la historia no cambia, sábado, domingo y lunes las mínimas siguen en los medios 20, máximas de 37 y hasta 38, quizá 39 grados. Ojo con el índice de calor que puede hacernos sentir 40 grados incluso a la sombra. Muy pendientes, mucho cuidado con el intenso calor. Vamos con más información, vamos con llegar al espectáculo. ¡Gracias!